Siempre he tenido un deseo Es poder gastar dinero sin preocuparme cuando salgo de paseo Pero tengo que ajustar el fucking presupuesto porque mi país está feo Infelicidades en mi vida y trajo yo lo que veo Si tener mala suerte fuera un deporte entonces yo ya tuviera el trofeo Muchos veces pienso que con mi talento fuera tuviera un alfa Romeo I don't give a fuck si me meten en un disparo porque lástima me da Agradecido con todo porque lástima ya tiene más de 17 millones de visitas en YouTube Y casi 2 millones